Probando material son 10 comediantes que vienen a probar su material aquí y les sale un reloj de 5 minutos en la pantalla en cuenta regresiva. De 5 minutos hasta 0, vienen a probar su chiste, cuando se le acaba el tiempo se da una chicharra y se baja. Un aplauso por favor para Gabo Ruiz. Hola. ¿Cómo están? Bendición. Miren, ¿saben qué? Veo que hay muchos estudiantes, mucha gente joven y yo les quería dejar una reseña histórica para continuar con mis chistes. No sé si sabían, pero Cristóbal Colón, cuando descubrió América, él viajó con pedófilos, artistas y prepagos. No sé si sabían eso. Viajó con pedófilos, artistas y prepagos. Los pedófilos viajaron en La Niña, los artistas en La Pinta y las prepagó en La Santa María, que bueno. Para los que lo están viendo por YouTube y no saben qué es La Santa María, La Santa María es un burdel. Pero dan clases y vaina, es súper fino. Barato, fino. Que hablando de La Santa María y el burdel, ¿saben qué? Mi mamá, mi mamá está como loca. Mi mamá la perdió, está demasiado loca. La otra vez agarró y me dijo, ¿y qué? Hijo, hijo, cuando yo muera, quiero que agarres mis cenizas y las tires en los roques. Yo, mamá, si no te llevo a los roques y estás viva. Coño, además que si te mueres ya deja de mandarme a hacer vainas, marico, ya. Ya está, ya se acabó tu tiempo. Que mi mamá es de esas personas que tú estás hablando con alguien y ella llega y que, yo no quiero sonar metiche, pero... Y se mete. Que la única forma de que eso funcione es que, yo no quiero sonar metiche, así que me voy. Es la única forma. Y también es de las personas que tú estás hablando y llega y que, esto va a sonar estúpido, pero... Y lo dice, que ya esa persona como que decepciona el cerebro porque el carajo ha revisado el cálculo. Que mira, esto va a sonar estúpido. Decide tú, marico, ya. Y mi mamá me dice, no importa, dilo. Que mi mamá da como consejo, finge demencia. Finge demencia es un consejo de mi mamá. Finge demencia y tira papelillo. ¿Qué coño, mamá? Sabes que Carlos me dio una plata y ella dice, ay, hijo, finge demencia y tira papelillo. Imagino que un día llegue Carlos y que, epa, Gabo. Y yo, hola, Carlos. Acércate, acércate. Ven, ven. Escucha las voces, Carlos. Carlos, ¿y qué marico los reales? Eso no pasa, mamá. Pero es así, es demasiado loca. Mi mamá me trae muchos recuerdos de mi infancia, obviamente. Que en mi infancia yo odiaba a los niños que en el colegio llevaban el bolso de rueditas. Porque tenían la actitud de la gente que se está yendo ahorita del país. ¿Qué es y qué? Maldito. Habían otros niños más estúpidos que eran los que tenían el bolso de rueditas, pero se lo guindaban. Y la manilla le iba dando lepes recordándole el idiota que eran. Que esa es como la gente que se va del país, pero que se va hacia Haití, Haití. Así. Se va loca. Otro problema que tengo en mi vida, que siempre que salgo con una mujer, siempre hay algo que me falla. La otra vez salí con una y la escuché hablando por teléfono. Bueno, pues soy gordo y chismoso. Y la escuché y le dije, ay, mírame, amor. Te voy a decir la verdad, está gordo, marica, está gordo. Pero me trata como una princesa, chama. Pero tiene un defecto, marica, que ya yo no soporto. Es que el carajo tiene un tuingo, chama, que raya. Para las prepagos que no saben, un tuingo es un carrito pequeño, robusto. Ustedes me ven a mí, si yo fuera un carro, fuera un tuingo. Es el carro más mágico del mundo y que... Ustedes dirán, bueno, pero ¿de qué te quejas si no andas a pie? Sí, pero estoy pelando bolas. Tener un tuingo es como tener una tarjeta de crédito. Con el límite de 500 bolos. Y tener un tuingo a mí me permite salir con cierto nivel de mujeres. O sea, yo puedo salir con una mujer bella, linda, que esté operada. Pero que tenga una sola teta operada. Que lleva la de lado y que... Marico, es allá. Y yo, déjame a la vuelta, huevo, ¿qué coño? ¿Dónde está? Muchas gracias, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!